El joven de 15 años de edad quedó tendido en su silla escolar, luego de que uno de sus compañeros desenfundó el arma y le disparó, huyendo del centro educativo. Los alumnos que se encontraban en el aula no podían creer lo ocurrido. Al llegar al lugar se encuentra a un joven de 15 años de edad sentado en un pupitre con una herida de proyectil de arma de fuego en el cráneo. Pude ver a muchos de los jovencitos, que ellos oscilan entre los 13, 14, 15, 16 años en estado de shock. El estudiante fue trasladado al hospital con un pronóstico reservado. El joven tiene una lesión muy severa a nivel del cerebro, lo que le causó que ingresara en estado de coma. La madre del menor no puede creer que su hijo esté entre la vida y la muerte luego de haber sido atacado mientras recibía clases. Lo único que me interesa es la vida y la salida. Es lo único que me interesa. Pidiéndole a Dios mi misericordia por la vida de Dios. Para los maestros de la Escuela de Básico de Colombo a Costa Cuca en Guatemala, también es muy difícil enfrentar esta crisis porque todos sus alumnos estuvieron en riesgo. El perro Danger, pacífico y amoroso hasta este día, apretaba con su poderosa mandíbula la muñeca del patrullero Alejandro Rodríguez. En el rostro del policía se percibía la angustia y el dolor. En un esfuerzo por doblegarlo, policía y perro se van al piso. Aterrada y herida, la dueña del perro se resguardaba en su casa. Es entonces cuando el otro policía pide permiso para la acción letal. ¡Ya la autorización para dispararle! ¡Ya la historia para dispararle! Un certero disparó y el perro cae. Nadie sabe, uno como quiere, ellos se vuelven los hijos de la casa. Pero en el momento, si yo no doy esa autorización, mata al señor patrullero y me hubiera matado hasta a mí. Dice Lina María, la dueña de Danger, que estaba con su bebé de 14 meses y temió por su vida. El animal había sido criado con amor y jamás se había mostrado violento. Lina había escapado de la muerte y de la furia de su perro minutos atrás, cuando Danger tuvo entre sus fauces, sus piernas y uno de sus pies. La policía asegura que los uniformados habían llegado hasta la casa de Lina atendiendo una llamada de emergencia, pues aparentemente el hermano de la mujer la amenazaba de muerte con un cuchillo. El restaurante estaba a reventar. Era la hora del show de cumbia cuando este bailarín se agacha y empuja involuntariamente su antorcha hacia atrás. Es entonces cuando el vestido de plumas de Laura Villamil se incendia. En segundos se convirtió en una antorcha humana. El dolor que mi hija sintió, Dios mío, no me lo imagino. Para evitar una tragedia mayor, Laura envuelta en llamas deja el escenario. No se observa a nadie que vaya en su auxilio, mientras el show continúa como si nada. Así lucía Laura antes de la tragedia. A sus 28 años era bailarina profesional y maestra de artes escénicas. Fue gracias a esa trayectoria que obtuvo su contrato en este que es uno de los restaurantes más emblemáticos de Colombia. Las autoridades abrieron una investigación y concluyeron en este informe que se evidenciaron varias irregularidades, por lo que el gobierno tomó cartas en el asunto. Por su parte, la familia de Laura emprendió acciones legales. Y de esta manera puede reivindicar los derechos laborales de Laura, los derechos a la salud de Laura, pero sobre todo el derecho de los artistas que día a día trabajan en pro de estos establecimientos. Se salvó de las garras del secuestro una niña hispana que estuvo a punto de ser raptada mientras regresaba de su escuela en Texas. La menor de 10 años se echó a correr cuando fue perseguida por un motociclista y su cómplice que iba a bordo de una camioneta, hasta que logró refugiarse en la vivienda de unos vecinos. La policía no llegó a tiempo para capturar a los sospechosos y la abuela de la pequeña asegura que la experiencia la dejó traumatizada. Las imágenes muestran el aterrador instante en que la moto en la que viajaban Yavet Bañuelos y su novia Nailea es impactada brutalmente por esta camioneta. Instantes más tarde, el auto regresa, pasa junto a ella quien yace en el pavimento y luego huye arrastrando a Yavet, ya que su brazo quedó atrapado en el estribo de la camioneta. Aquella noche del 11 de agosto pasado, la primera en arribar a la escena fue la madre de Nailea. Cuando los paramédicos llegaron, Yavet, de 15 años, seguía vivo. Estaba inconsciente y aún con su brazo atrapado bajo la camioneta. Entre tanto, el conductor fugitivo identificado como Luis Carlos N. era arrestado por la policía. No sabía ni cara de arrepentido, ni de triste, ni de llorar, de que ching que hice, nada. O sea, lo veías así como una persona exacta que no había hecho nada. A pesar de los esfuerzos médicos, el cuerpo de Yavet, quien fue arrastrado durante cinco cuadras, no resistió y falleció en el hospital. Decenas de brigadistas luchan contra el tiempo para rescatar a las personas que quedaron sepultadas luego de un derrumbe que ocurrió en esta comunidad del Estado de México. Muchísimo dolor, más por los niños, las personas grandes. Fue un aguacero durísimo porque todo el granizo grandote rompió la lámina. Minerva tuvo suerte porque su casa soportó la luz, pero está en riesgo por los daños. Esa misma suerte no favoreció a su vecina Lupita, quien murió junto con otros familiares. Solamente quedó su hija, una de sus hijas, solita, porque su bebé también falleció. A todos los vecinos los une esta desgracia en la que de forma preliminar murieron ocho personas. Pedro es familiar de una de esas víctimas y le duele porque su hermano luchó por rescatar a esa niña. Ayer fuimos a sepultarla. Es muy fuerte el dolor. ¿Cómo está su hermana? Pues él realmente está muy dolido. Él la sacó de los escombros. Ese es el camino de destrucción que dejó este deslave que sepultó por completo 10 casas y que ahora tratan de retirar la mayor parte del escombro donde antes era una calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!